Hola a todos, otro consejo a la hora de cambiar la batería del automóvil. Una vez que hayáis sacado la vieja, que colocáis la nueva, habéis limpiado los terminales y los bornes de la batería, a la hora de colocar los terminales, los mismos, sin estarse todavía apretados, deben quedar lo más ajustados y apretados posibles a los bornes de la batería. Es decir, que si intentamos moverlo, como veis en este caso, el terminal no se mueva. Cuando tiene el tornillo totalmente suelto todavía, pues para que os apriete, para que quede lo más ajustado posible, si le dais unos golpecitos para introducirlo, tal como veis, asoma unos milímetros el borne de la batería del terminal, el terminal quedará completamente embutido, totalmente colocado y hará un contacto perfecto. por lo que ya solamente sería cuestión de darle con la llave inglesa del número 10 para acabar de fijar y apretar el mismo. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos.